Hola amigos, bienvenidos a Notifest, hoy 21 de mayo del 2020 vamos a actualizarles las fechas de reapertura de los parques temáticos, también ampliaremos la información que presentó el día de ayer el secretario de turismo Miguel Torruco Márquez y por último vamos a platicar sobre las ofertas que están ofreciendo las aerolíneas para que ustedes tengan mucho cuidado. Si les gusta la información suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos, antes de empezar con toda la información que queremos compartirles me gustaría agradecerle a nombre de Rosy y mío a todas las personas que nos están acompañando en el chat de esta transmisión, ayer la verdad hasta nos hicieron un donativo, muchísimas gracias, lo hacemos con mucho gusto y el objetivo de tener el chat habilitado es poderles ampliar a ustedes la información de lo que nos pidan o también contestarles algunas preguntas de las dudas que surjan sobre todo esto que les estamos compartiendo, estamos muy al pendiente de eso y también de los comentarios que nos van escribiendo pues una vez que ya se publicó estos vídeos. Más adelante les voy a decir por qué ha sido tan importante su participación y bueno ahora sí vamos con esta información. Muchas personas están preocupadas porque tienen boletos a Xcaret, ¿por qué está pasando eso? Bueno es que el parque había dado una fecha la tentativa de reapertura y cuando se extendió la jornada de sana distancia aquí en México pues tuvieron que postergarla y nuevamente el día de ayer ante toda esta polémica que les hemos estado platicando de que los hoteles querían abrir el primero de junio que después el gobernador de Quintana Roo dijo nanáis se abren a lo mejor hasta el 8 y pues ahorita el parque ante ante esta incertidumbre pues sacó un comunicado que dice que no, que mejor se esperan hasta el 15. Todavía no están listos los protocolos de seguridad de Xcaret, nada más tienen ahí lo que ya les presentamos, estos cuatro grandes rasgos de qué se va a tratar, le dan descarga el nuevo protocolo, aún no me llega nada por email pero lo que sí nos encontramos y que ya pues validamos con las personas de relaciones públicas de Grupo Xcaret pues es esta carta donde precisamente anuncian esto del 15 de junio, vamos a leer lo más importante que es esta parte, con la más reciente información sanitaria oficial y dando más holgura a una pronta recuperación del destino, hemos decidido reprogramar la apertura de nuestros parques es Xcaret y Hotel Xcaret México al 15 de junio y nuestros demás parques y tours al primero de julio, agradecemos tu comprensión y paciencia, bueno lo demás es habla de que van a tener pronto estos protocolos y bueno pues también que quieren hacer más feliz al planeta contagiando nuestro gran amor por México, pues esa es la información y tiene bastante sentido porque si el destino turístico va a estar abierto quizás hasta el 8 de junio pues no tendría tanto caso que el primer día pues abrieran ya que va a haber muy poquitos visitantes, ahora ante la preocupación que tienen muchos sobre sus boletos de Xcaret no hay tanto problema porque desde que empezó todo este problema este pues esto de la pandemia Xcaret puso que sus boletos aunque los hayas comprado para una fecha van a tener vigencia para un año, entonces si no los utilizas para el verano del 2020 no te preocupes los puedes utilizar para el verano del 2021 y quizás todavía se pudiera ampliar más ese plazo, de eso no tenemos información pero pues es una tendencia que estamos viendo más adelante les digo por qué. Ustedes si tienen algún vuelo hacia Cancún o Playa del Carmen pues ojalá también lo puedan recorrer porque pues no va a tener caso que vayan si el parque no está abierto, si a lo mejor todavía no hay restaurantes ni tiendas, tampoco tours hacia Isla Mujeres o Cozumel, pues mejor vean la manera de posponerlo. Y bueno, ahora vamos a platicarles más sobre lo que dijo el secretario de Turismo, la verdad es que no fueron muy honestos ayer con nosotros porque hicieron la presentación del documento, dijeron que tenía 130 páginas y que lo íbamos a poder descargar para documentarlo y nosotros ayer estuvimos en la noche como locos buscándolo, dijimos bueno ya vámonos a dormir porque también es muy probable que la gente del gobierno de México pues tenga que descansar y que lo suba hasta mañana, toda la mañana buscándolo en diversos medios y bueno pues nos enteramos por una entrevista que le hicieron en W Radio al secretario de Turismo pues le preguntaron dónde se descarga este documento porque hay miles de personas que lo necesitan ya para empezar a hacer los cambios necesarios en sus locales, en sus restaurantes, en todos lados. Entonces el secretario tuvo que pues decir que no está listo aún, que siguen trabajando en algunos detalles y que probablemente la semana que entra pues ya esté disponible para que todo mundo lo pueda checar. Nosotros tuvimos acceso temporal a ver el documento y lo que les podemos decir es que no va a ser de 130 hojas tal como lo dijo el secretario porque por lo menos en la parte de los parques temáticos aún no hay información, sabemos que sí están trabajando con Xcaret, que están trabajando a lo mejor con Six Flags y con algunos otros parques como de Vidanta Park pero todavía no han llegado y eso está bien, no se trata de apresurar las cosas, en este momento tenemos que ser pacientes, no por sacar algo exprés vaya a salir algo que esté mal hecho y también hay que pues no justificar al gobierno pero entenderlo no solamente México todo el mundo está entrando ahorita a un terreno desconocido entonces es pues entendible que no estén las cosas rápido porque no hay seguridad y muy probablemente cuando esté este protocolo ya implementado si llega a haber una falla o algo no funciona de la mejor manera o que no esté dando los resultados esperados seguramente este protocolo va a tener que cambiar y va a tener que evolucionar se los estoy adelantando porque pues tenemos que tener unas expectativas reales sobre todo esto que está pasando porque el turismo va a ser de las cosas que más trabajo cueste volver a echar a andar y también el día de ayer se presentó pues un semáforo en la Ciudad de México de cómo se va a ir regresando o adaptándose a la nueva normalidad y bueno pues salió este que viene por meses de junio hasta septiembre y va del color rojo hasta el color verde y pues se divide en diferentes actividades lo que sí va a estar siempre presente pues son las medidas de salud pública y de trabajo que bueno pues es mantener la limpieza en los trabajos, usar el cubrebocas, el gel antibacterial, lavarse las manos, la sana distancia y bueno todo el estornudo de etiqueta y bueno todas las medidas que pues ya la mayoría hemos implementado en nuestra vida diaria y pues ahí también se toca el tema de espacio público que es abierto y cerrado y pues lo que toca son los parques que al 30% de su capacidad de aforo pues va a estar abierto cuando el semáforo esté en rojo igualmente va a ser en el semáforo naranja y pues hasta el amarillo es que ya la capacidad va a ser de un 60% o sea todavía no es que va a estar al 100% a lo mejor aquí se refiere a parques pues a lo mejor de la colonia o parques para ir a pasear y pues desaburrirse un rato pero pues tal vez también aquí estén los parques temáticos que obviamente pues no van a poder empezar al 100% va a tener que ser poco a poco. Así es amigos entonces esto porque es relevante recuerden que lo que dijo el secretario y lo que ya les hemos comentado muchas veces es que al principio el turismo va a ser local, local significa pues precisamente ir al parque que te quede más cercano o al balneario que quede en tu mismo municipio o estado después ya será regional y hasta el final será nacional y para el otro año muy probablemente sea internacional. Entonces por eso esta información es muy importante y Rosy hizo un excelente trabajo de investigación y nos trajo cuál va a ser la descripción general de el sistema de reservaciones de Six Flags porque por ejemplo en este parque temático que es tan famoso una de las principales atracciones yo creo de la ciudad de México pues se hacen muchas filas y también está la preocupación y la burla de a todas las personas que pues compraron su pase anual se volvió un meme en redes sociales pues están riendo de las personas que pues ya no lo van a poder utilizar durante el 2020 pero bueno Rosy tiene información para que ya no los agarren de puerquito. Así es pues ya cambia su sistema ahora va a tener que ser por reservación ya no es de ahí vámonos todos juntos el domingo a Six Flags y pues ahí compramos las entradas no ya no va a poder ser así la compra se va a tener que hacer por internet y todas las entradas por ejemplo si vas en un grupo de cuatro amigos o tus primos o los que quieras todas las vas a tener que comprar juntas para poder hacer la reservación de todos la misma fecha es importante este tema porque también te van a pedir un horario si tú no llegas en ese horario ya no vas a poder entrar así que pues ahí van a tener que ponerse muy abusados también se va a pagar el estacionamiento de una vez ahí en línea para que cuando llegues pues no haya contacto físico ni tampoco intercambio de dinero con nadie. Otra cosa es que pues al momento de reservar vas a tener que ver un vídeo de cuáles son los protocolos sanitarios que pues va a implementar el parque una vez que ya esté activo y bueno pues ahí tú vas a tener que también comprometerte a seguirlos. Esto bueno pues obviamente va a ser para seguridad tanto del parque para ti y para los visitantes. Esto es para el parque que se encuentra en la Ciudad de México y también para el que está en Huastepec, Morelos. Así es, un parque acuático. Lo que también vamos a ver una tendencia yo creo que en cines, en parques, en los parques temáticos obviamente va a ser políticas de cancelación muy flexibles. ¿Por qué? Porque no es culpa de uno, no decide nadie enfermarse de repente. No es algo que simplemente pasa y que es probable que pase aunque traigas la careta, el cubrebocas, que te laves las manos, no sabes en qué momento puedes pues adquirir la enfermedad y entonces tener que cancelar tus vuelos, tus entradas a parques, tus reservaciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ese tipo de políticas de cancelación. Ya hablamos de que en Xcaret pues vas a obtener un año para poder utilizar el boleto aunque ya estés ahí en Playa del Carmen y ya vayas pero pues sabes que te empezaste a sentir mal no te preocupes vas a tener más tiempo. Lo mismo dice aquí en Six Flags y también nos han estado preguntando acerca de Vidanta Park allá en Nayarit pues de esas personas ni las luces, no hay ningún comunicado, no hay absolutamente nada de información pues lo único que les podemos decir sigue cerrado y hasta que Nayarit ponga una fecha tentativa para la reapertura quizás empecemos a escuchar. No es que lo ignoremos, no es que no lo conozcamos, simplemente es que pues no han dado nada de información. Otro punto, perdón, en cuanto a la reservación, si por ejemplo ustedes quieren ir X día y no hay lugar en ese momento van a poder anotarse en una lista de espera. Un día antes de cada visita pues la gente de Six Flags se va a estar comunicando con la gente para pues realmente verificar que sí van a asistir y también recordarles el protocolo sanitario para que pues vayan preparados. Así que bueno, pues mejor es planear bien esa ida y no llevarse alguna sorpresa. ¿Sabes qué va a estar muy interesante? Ahora pues los viajeros de la nueva normalidad, así vamos a llamarles, que vayan por ejemplo en este verano a Quintana Roo va a ser muy interesante o a cualquier otro destino, va a ser muy interesante que bloguen, que nos platiquen cómo son estas experiencias porque pues va a ser muy importante que se hagan bien estos protocolos porque de todo eso va a depender que el último trimestre del año que es cuando muchos sí vamos a viajar porque ya tenemos nuestras reservaciones o porque ya sentimos que es un momento seguro pues que veamos si nos gusta esta nueva normalidad o qué. Pues sí, va a ser adaptarnos, ser más organizados y obviamente pues respetar todo lo que nos indiquen porque pues como les comentaba en el video anterior, si el gobierno y la Secretaría de Salud y todo mundo se está preparando pero uno no sigue pues las reglas, de nada va a servir. Y bueno amigos, ya por último vamos a mostrarles esta información, son ofertas, han estado llegando más agresivas, vuelos de cero pesos según Interjet, esta oferta que nos llamó la atención de Viaja con Volaris por 299 pesos, más 200 pesos por tu maleta documentada, es para que viajes, ahorita les vamos a decir porque aquí dice Viaja en 2021, es nada más un gancho amigos porque ver términos y condiciones y aquí dice que, ah bueno sí que es del primero de abril del 2021 al 30 de junio del 2021, eso sí ya incluye los impuestos, está muy muy barato y es porque a las aerolíneas les surge ahorita liquidez y bueno lo que todavía no nos termina de convencer de Volaris es que continúan diciendo que tienen los cambios ilimitados con el combo más flexibilidad a 49 pesos pero todavía no cambian eso en sus tarifas y servicios adicionales, aquí dice como más flexibilidad y el monto real de la compra según esta página es de 100 pesos, ya les habíamos comentado acerca de esta disyuntiva o contradicción que tienen, ya pasó más de una semana de que los de que se los hemos comentado y no lo han cambiado, entonces eso es lo que está fallando ahorita en la comunicación entre las aerolíneas y los viajeros, si no están las cosas claras pues entonces mejor que se limiten a no sacar promociones que nos confundan más y que nos den pues esta incertidumbre, de todas maneras el secretario de turismo ya dijo que lo mejor va a ser viajar adentro de México y por carretera, muchos también nos han dicho acerca de eso, bueno pero qué pasa con la seguridad en la carretera, nos tienen que dar garantías de que no nos van a saltar porque pues el AMPA está canija y todo eso, bueno quizás por eso es que el gobierno federal ya está desplegando al ejército y a la marina, también ha sido eso muy controversial pero bueno también hemos visto encuestas donde la mayoría de las personas están aceptando esta medida porque saben que estamos en un estado de emergencia sanitaria y que esto podría generar pues también un poquito de caos social así que pues vamos todos a cuidarnos, permanecer en casa solamente para los que tengan que hacer un viaje porque ya no hay forma de cancelarlo porque es indispensable tal vez ir a ver a un familiar o algo así, serán los que viajen al principio y ya después la actividad turística según la información que tenemos nosotros pues regresará quizás ya más fuerte para el último trimestre de este año muchas gracias por acompañarnos, síganse cuidando mucho por favor, los invitamos a que se suscriban a este canal, también al de Viajefest y a mirar el vídeo que tenemos aquí a la dieta gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el chat, pues aquí seguimos para mantenerlos bien informados hasta luego